La reconocida empresaria barranquillera Andrea Valdiri despierta la admiración de sus fanáticos en las redes sociales, ya que suele mostrar algunos detalles de su vida privada y los diferentes proyectos que tiene. Y es en la red social Instagram en donde tiene más de 9 millones de seguidores, en donde más interactúa con sus seguidores. Desde finales del 2023, la creadora de contenido estuvo en los titulares de algunas cuentas de entretenimiento nacional debido a su separación con Felipe Zaruma después de un año y medio de matrimonio. Pero algo de lo que también ha dado de qué hablar es acerca de su faceta como madre de sus hijas Isabela y Adara. Ahora Andrea Valdiri vuelve y es noticia luego de la ostentosa celebración de cumpleaños de su hija mayor, Isabela, a quien le dio un costoso regalo que para muchos pareció ser algo extravagante porque no tendría la edad suficiente para recibirlo. Como era de esperarse, la celebración de los 13 años de su hija mayor fue por todo lo alto, ya que Andrea decidió realizar una reunión en compañía de familiares y algunos amigos cercanos. Pero lo que llamó la atención fue el millonario regalo que le dio a su hija. En medio de la cena, la bailarina sorprendió a Isabela con un viaje a Europa. Sin embargo, eso no fue todo, pues le regaló un apartamento, un hecho que generó una ola de críticas en contra de la influencer, pues muchos afirmaron que su hija no tiene edad suficiente para recibir un regalo de tal magnitud. Además de eso, Valdiri le dio un mensaje a su hija por medio de una tarjeta, que el apartamento que le estaba regalando dará frutos para que pueda pagar sus estudios, solamente si sabe cultivar bien esta oportunidad. Hoy te entrego el resultado de mi esfuerzo, perseverancia y arduo trabajo. Quiero que aprendas que para obtener algo en la vida hay que trabajarlo con constancia y anhelo. Fue parte del mensaje de Andrea para su hija. La publicación en redes sociales donde Andrea compartió estos regalos recibió una avalancha de reacciones divididas. Mientras algunos elogiaban su dedicación como madre y la consideraban una mamá excepcional, otros cuestionaban la exageración del regalo para un adolescente de tan solo 13 años. Hay quienes coinciden en sus opiniones que Andrea Valdiri se ha esmerado para entregarles lo mejor a sus dos hijas, sin importar los malos comentarios y siempre dejando algún tipo de enseñanza en el camino. Ante las críticas que ha recibido, Andrea Valdiri no se ha pronunciado al respecto y por ahora está disfrutando de su viaje a Europa junto con su hija Isabela. Ahora amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? Para nosotros tu opinión es muy importante. Las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte, activar la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima.